La Secretaría de Economía entregó un cheque por 215 mil pesos en préstamo a un pequeño empresario con el fin de poder expander su negocio que actualmente exporta a la Unión Americana de manera exitosa. Este negocio, que es un negocio de herrería ornamental, que se ubica en Magdalena de Quino, está contando el día de hoy con un apoyo de un financiamiento que él mismo solicitó para extender su negocio, para que sea un negocio más grande, para que sea un negocio que genere empleo y con esto damos muestras de que el gobernador está invirtiendo a los honorenses y no únicamente a buscar inversiones extranjeras que se vengan a Nogales o a la región o al Estado. En el caso de hoy, tenemos un crédito, un cheque por el monto de 215 mil. El recurso es para cualquier empresario que quiera crecer y seguir sosteniendo la economía del país, que tenga ambición y quieran superar sus propias metas. Por ello, se crearon este tipo de beneficios que tienen intereses bajos. En esta ocasión, para que su negocio crezca y veamos que se está generando empleo por los mismos honorenses, pues el día de hoy le vamos a hacer entrega de un cheque y él nos va a cambiar ahí el cheque por una firmita. No es dinero regalado, es un préstamo, es un crédito muy bajo, porque así lo maneja el Fondo Nuevo Sonora. Lo hemos estado promoviendo y estos son los resultados. Con todas las personas que han solicitado créditos, las personas que han cumplido con los requisitos, se les ha otorgado su crédito y aquí Juan Pedro es uno de ellos. Y pues lo quiero felicitar por haber cumplido con eso y que le vaya mejor y mucho mejor. Pero además de préstamos, la Secretaría de Economía brinda apoyo en cuanto a la organización y proyección de los productos. Acción muy positiva, pues en este caso, por cinco años consecutivos, este empresario ha tenido presencia de manera exitosa en Arizona y Nuevo México. Tuvimos un stand de dos esquinas, un área de exhibición que era de lo más llamativo de todo el show. Tiene mucho que ver unos cursos que tomamos por medio de aquí también de la Secretaría de Economía, un curso que se llamaba Ferias Internacionales, que nos ayudó a diseñar los stand y para poder tener un buen éxito ahí. Ahora, lo mejor de todo, los espacios cuestan de tres a cuatro mil dólares cada espacio. Se hace una inversión y después hay un reembolso por medio de la Secretaría de Economía, incluso hasta del 70%. Entonces, adelante empresas sonorenses, nogalenses que quieran participar. Con imágenes de Francisco Villa para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.